¡Suscríbete al canal! Además Maná, que será reconocido como la personalidad del año, así como la cantante y compositora Halsey, Ángela Aguilar, Pablo Alborán, Karol G y Carlos Vives, confirmó la Academia Latina de la grabación. La 19 entrega anual de premio Grammy Latino se efectuará el 15 de noviembre en un casino de Las Vegas, y un día antes se realizará el reconocimiento a la personalidad del año. Para la ceremonia de 2018, J. Balvin lidera las nominaciones con 8, incluyendo dos para grabación del año y una para álbum del año. Los otros artistas que se presentarán cuentan con las siguientes nominaciones. El David Aguilar, 4, Jorge Drexler, 4, Cani García, 4, Natalia Lafourcade, 4, Pablo Alborán, 3, Ángela Aguilar, 2, Karol G, 2, Víctor Manuel, 2, Carlos Vives, 2, Mon Laferte, 1, Vándalo Recoditos, 1, y Sebastián Diatra, 1. La actriz Ana de la Reguera junto con el cantante Carlos Rivera serán los presentadores de la llamada noche más importante de la música latina.